Música Hola a todos, soy Carla Herrera para Nerd de Cocoa Tree, que puedes encontrar en Iconos Magazine. Hoy estoy aquí otra vez en Adagio Dance Studio, pero con, como dirían aquí en Honduras, la mera mera Tiffany Martínez. Así que hola Tiffany, ¿cómo estás? Hola. Cuéntame un poquito, quiero que me cuentes primero desde cuándo lleva abierto Adagio y un poquito el rango de niñas a las que das clase aquí, porque ya dijimos el otro día con Eduardo que pocos hombres, y luego que me cuentes un poquito de tu experiencia como mujer y niña, nacida aquí en San Pedro Sula, ¿no? En el mundo del ballet, en Miami, y luego viniste a vivir aquí, ¿con qué edad? A los cinco años. ¿Y empezaste a practicar ballet con qué edad? Cinco años. Bueno, entonces cuéntanos, desde esos cinco años, ¿cómo empieza tu experiencia? Porque fue aquí en Honduras con el ballet, y empecemos por ahí. Bueno, desde que tengo uso de razón estoy en clase de ballet. No, ni siquiera recuerdo la primera vez que mi madre me llevó a ver una presentación de ballet. En esos tiempos solo existían dos escuelas de ballet. Una de ellas fue en la que yo me instruí, de mi profesor Georgie Norellana. Pues toda la vida fue mi pasión. Yo decidí, yo le dije a mi madre, quiero bailar ballet, y nunca más lo dudé. Tuve mis altos y mis bajos, como adolescencia, que ya no puedo ir a esta fiesta porque tengo ensayo, pero no puedo ir a esta boda porque tengo que ir con moño, no tengo... Pero es un sacrificio que se tiene que hacer, y siempre opté y decidí el ballet. Y sí se puede hacer, se puede hacer de todo. Puedes estudiar, puedes salir con tus amigos, puedes hacer de todo, pero de la mano del ballet. Sí, eso es lo que te interesa. O sea, el ballet en realidad no es un pasatiempo, porque es algo sacrificado, es bello, pero lleva dolor. Desde el momento en que sí se te pelan los dedos de los pies, sangras, se te deforman prácticamente, porque se ve muy, muy delicado, pero requiere de una fuerza no solo de física, sino que de carácter. Entonces, el ballet al final, aquí yo digo, en mis clases entran las rosaditas, que son las más chiquitas, tengo 25 en cada clase, después vas a 15, a 20, después, y así, 12. Y al final, los grupos de las grandes son, ya sea por trabajo, carrera, se casan, ¿verdad? Es difícil, ya terminan siendo 10. Bueno, yo lo hablaba con Tiffany y le decía que efectivamente el ballet no tiene nada que ver, pero es como la equitación, es uno de esos deportes que si tú quieres dedicarte y competir profesionalmente, tu vida se va a dedicar a ello en gran parte. Y luego lo del ballet, sí, efectivamente, todo lo que lleva como esfuerzo corporal y dolor corporal, porque lo de los pies es algo realmente serio. Yo me acuerdo de una vez que tuviste una presentación y una de tus mejores bailarinas casi que no pudo presentar porque tenía el pie destrozado. Sí, 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 a veces se pelan de atrás, se pelan de enfrente, se les encarna la uña, perdemos uñas. Lo de perder la uña es lo menos doloroso porque se pone morada, se cae y ya, vuelve a nacer. Pero estar pelando y sangrando mientras está bailando, ya el cuerpo instintivamente te bota por el dolor. Pero es bello, la verdad, la disciplina. Pero espera, eso es todo lo feo, hablemos de lo bonito, de las cosas que sí te aporta el ballet, que es una postura espectacular, una forma espectacular, una manera de llevarte, que cuando tú ves a una bailarina andar en la calle te das cuenta y dices, oye, esta chica ha debido de bailar ballet, ¿verdad? Sí, aparte de los beneficios, como dice Carla, en tu cuerpo, en tu postura, te forma un carácter diferente. Las bailarinas no nos damos por vencidas a la primera, no aceptamos cualquier reto, no tenemos miedo. Solo el hecho de que las niñas que están acá, de 3, 4, 5 años hasta 23 años, bailan aquí en un teatro de 500 personas por noche, es algo espectacular. O sea, una niña que es introvertida, el ballet es como la mejor medicina para irle sacando de ese cascarón. Aparte, la música diaria, la música clásica, con solo estar con música diaria ya te está formando un carácter más relajado, más en este país que tenemos tantos problemas, que salimos a la calle a veces con miedo de cosas. Pero en tus presentaciones, ¿cuántas niñas puedes tener al mismo tiempo haciendo la presentación? Pues en mi escuela aquí tenemos 230 alumnas, que son las que se presentan. Pero, o sea, una obra puede tener las alumnas que quieran. Por ejemplo, yo participé en Cuba en una obra de Eduardo Blanco y habían 500 alumnas, sí. Y cuéntame, entonces, ¿ya abres a Dacho? ¿Hace cuántos años abres? Que me has dicho que a lo mejor, o no, a lo mejor te vas a mover a un sitio más grande porque te llegan y te llegan alumnas nuevas todos los días. Sí, en realidad el otro año vamos a cumplir 10 años de la escuela y sí, me ha ido súper bien, estoy súper agradecida. En realidad hemos alcanzado un nivel súper bueno en las niñas, una disciplina y pues ya, ya vamos a cumplir un ciclo de 10 años y ya estamos construyendo un edificio nuevo con tres salones, solo tenemos dos, tenemos este y otro ahorita, pero vamos a tener tres salones, uno el doble de esto y dos como este porque necesitamos, tenemos varias disciplinas, impartimos hip-hop, jazz, flamenco, tap, ballet, danza árabe. Entonces sí necesitamos tener más clases simultáneas porque a veces salimos muy tarde por eso, por falta de salones y los horarios también. Entonces sí queremos movernos y ya darle más espacio a nuestras niñas. Bueno, ¿para qué contaros más? En cuanto lo abra, ahí iremos a espiar y a ver y a que nos enseñe cada rincón del sitio nuevo. Entonces cuéntame un poquito, cuando tú empezaste con el ballet aquí con 5 años había muchísimas menos opciones, entiendo. Sí, eran dos opciones, como te digo, que era Sectur, Hermanas Mondragón y Bellas Artes que es la escuela más vieja que está con más antigüedad en San Pedro Sula y ya, tarda de contar. Ahora, cada año, porque tenemos una actividad aquí que se llama Unidos por la Danza que lo hace la municipalidad también, entonces nos unimos todas las escuelas de San Pedro Sula y bailamos allá en el Parque Benito Juárez. Cada año hay más escuelas, entonces es bonito porque hay más opciones, aquí hay bastante talento, hay público para todo el mundo, entonces, y es un incentivo, aparte estás abriendo trabajo para los bailarines, como decía Eduardo en la entrevista pasada, después ya de ser, de pasar de bailarín profesional, tienes que compartir ese... Sí, sí. Con lo que sabes y dar clases. Y tú, ¿cuándo vas a Cuba? O sea, ¿en qué momento en Honduras te das cuenta de que tienes el talento para... Bueno, ¿qué te dicen tus profesores? Que tienes el talento, supongo, para irte. ¿Vas a Nueva York? Sí. Allá, sí me sentí, me acuerdo que le hablé a mi profesor de ballet porque las primeras dos o tres clases, el maestro me dijo, guau, no sabía que en Honduras tenían tan buena técnica, tan buen nivel. Entonces me sentí muy orgullosa y todas esas cosas me fueron dando seguridad. O sea, aparte me gusta y yo lo implemento acá, de que no solo yo les doy clases a mis niñas. O sea, me traje al coreógrafo del Ballet Nacional de Cuba para que ellas reciban todo tipo de metodología. Y todo tipo, porque yo a veces puedo fortalecer ciertas cosas, Eduardo Blanco les va a fortalecer otras. Entonces a mí, yo siento que a mí en Nueva York yo tenía maestros diferentes todos los días. Por lo menos cinco maestros a la semana y eso me ayudó bastante porque te vas adaptando a todo tipo de maestros, no solo a uno. Entonces eso te ayuda y eso es lo que quiero tratar de que las niñas de Adayo tengan. Por lo menos aquí tenemos tres maestros de ballet, Miss Levy, Eduardo Blanco y yo. Y así quiero. Voy a traer, como dijo Eduardo, estamos haciendo el proyecto del edificio nuevo. Quiero estar trayendo por lo menos uno a dos maestros extranjeros para que vengan un mes a darles talleres. Así fue como Eduardo Blanco vino. Yo me llevé a mis niñas a un taller a Cuba, al Ballet Nacional. Y yo dije, necesito el mejor coreógrafo de Cuba. Bueno, decía el mejor coreógrafo de Cuba, que también es una oportunidad para abrir los ojos y para viajar. O sea que con el ballet él le invitan a diferentes países. O sea que de alguna manera también dice que por eso en Cuba es tan importante, porque muchos ven la danza como una oportunidad para crecer y abrirse al mundo entero y poder viajar. En tu caso fue así, porque fuiste primero a Nueva York y luego llegaste a Cuba. ¿Y cuándo hiciste tu primer solo? Nos decía él. Eso fue después del taller que yo llevé como maestra a las niñas. Yo conocí a Eduardo porque quería que él me coreografiara unas piezas. Lo conocí, fue como muera a primera vista y en buen sentido como profesional. Y le dije, tenemos que trabajar juntos y él también. No, vamos para Honduras, vamos para Honduras. Él vino aquí primero a un taller, a mi escuela, a dar un taller. Y luego él me habló y me dijo, estoy montando Hansel y Gretel con el Ballet Nacional de Cuba y te tengo un papel. ¿Estás dispuesta a venirte un mes? Y yo, casi me da algo. Yo no sabía, yo estaba súper emocionada, muy segura de mí misma. Y yo como, pero el Ballet Nacional de Cuba es un monstruo. O sea, en realidad yo, a mí me gusta, estamos, voy a llevar a Cancún el próximo año en Semana Santa a mis niñas a otro taller, a un festival internacional también. Pero siempre les digo, Cuba no tiene nada que desearle a Estados Unidos, a Europa, nada que desearles. O sea, son completos en la danza, completos. Cuando yo llego allá, Eduardo, estoy como 20 días, me monta a mí solo, ya yo dando clases con el Ballet Nacional, la Escuela Nacional. Ya ahí me empezó a agarrar como un poquito la inseguridad, pero bueno, yo muy segura haciendo todo lo que Eduardo me había montado. De repente, el día de la presentación, abren el telón, Eduardo me pone un solo y yo me estoy dando cuenta, antes de que levanten ese telón, que voy a bailar enfrente de 5.000 personas. En mi vida había bailado enfrente de 5.000 personas. Se me ponen los pelos de gallina, vamos, yo creo que no podría. Yo en delante de la cámara, sí, solita, pero cuando me ponen delante de gente, me da el tembleque. No, él subió, es malo, él es malo, subió en el intermedio a morirse de la risa porque él podía ver mis piernas temblando. O sea, yo estaba grave porque en realidad es una experiencia única, no la cambio por nada, yo siento que ahí crecí también, le voy a estar eternamente agradecida, fue bello. Pero sí, son 5.000 personas. Aquí yo bailo con mucha seguridad porque al final también ha sido mi público de toda mi vida, que me han visto bailar, que pagan para ir a ver a mis propias niñas, a mis propias alumnas, a mí a verme bailar, ya me conocen. Y no es que el pueblo de Honduras, el país de Honduras sabe menos, pero les voy a decir, en Cuba todas las personas saben de ballet. Entonces allá aplauden cuando tienen que aplaudir, allá en realidad saben lo que es el ballet porque nacen con ello y viven alrededor de ello. Aquí no mucho. Sí, o sea que el baremo te lo ponen muchísimo más alto y luego como meta para las niñas, uno es una meta llegar a Cuba y otra cosa ya es lucirte en Cuba. Sí, es otra cosa. Entonces gracias a Dios fueron 5 días la presentación, el primer día casi me entremariaba, mi esposa estaba ahí y me dice nunca te había visto esa cara de preocupación. Pero estoy segura que para tus propias niñas es una inspiración, ¿no? Claro, súper, súper. Y no oía, lo vencí, lo pasé súper bien, me fue súper bien, o sea, nadie sabía que era la extranjera, según creo yo, y pues fenomenal. Entonces ya lo habéis oído, chicos, casi casi que me suenan las alarmas porque al final esto es una cosa impresionante, dedicarte con pasión a una cosa que es un arte más que un deporte, la verdad que a todos nos impresiona cuando vamos a verlo, ¿no? Más que la persona que lo está viviendo. Entonces, nada, agradecerte muchísimo Tiffany esta entrevista y como siempre, deciros a vosotros que os animéis. Para mí el ballet, sobre todo es lo que dice ella, es algo que definitivamente es una carrera, pero para las niñas chiquitinas les da una disciplina, les da una seguridad, me parece que les da como unos aires femeninos maravillosos y todo eso siempre les va a favorecer en la vida. Así que nada, animándoos a que vengáis a conocer, si no conocéis todavía, a Daggio Dance Studio y bueno, podéis ver esto y mucho más porque os tengo otra entrevista dentro de poco sobre los distintos bailes que podéis encontrar aquí, porque todos necesitan un espacio para que sus profesores nos cuenten y poder daros a todos vosotros la información que necesitáis para que sepáis la variedad que hay ahí para vuestros niños. Bueno, soy Carla Herrera para Android de Cocoa Tree, que puedes encontrar en Iconos Magazine.